Muchas gracias, Frida. Hoy vamos a hablar de accidentes laborales y seguramente usted escuchó a través de los medios de comunicación y según cifras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, reflejan que en el 2016 se registraron 39.877 accidentes laborales. Y una de las cosas, pues, ¿cuáles son los sectores donde hay mucho más riesgo? Inclusive, cuando se habla de muertes, ¿cuáles son esos sectores? Está con nosotros en esta oportunidad para hablar sobre este tema el ingeniero Carlos Adán Rodríguez, que es director general de INESHA, para comentarnos también del onceavo simposio que ellos van a tener en los próximos días y de eso vamos a conversar también. Bienvenido, un placer tenerlo por acá con nosotros. Segunda vez que conversamos sobre este tema, ¿verdad? Así es, segunda vez, sí, sí. Y lo bueno es que estamos tocando un tema que nos afecta a la familia nicaragüense porque los accidentes laborales, uno no está exento. Un descuido, un error, nos va a llevar a ese ciclo que no queremos, que es un efecto dominó tanto para las empresas como la familia y la misma persona que sufre el accidente. En las estadísticas estábamos viendo de que hay diferentes sectores los que están afectados con este accidente. Llama la atención de que se ha mantenido el sector de servicios y el sector estatal, donde presentan enfermedades profesionales. Uno diría, enfermedades profesionales son las que se desarrollan en el trabajo y se van acumulando. Como el tener una postura forzada durante mucho tiempo, se va acumulando la posición de la columna, hace presión y tensión y ahí podemos desarrollar un alumbaje o una lesión en una de las vértebras de la columna. Entonces, eso es poco a poco. También el uso de una parte del cuerpo muy seguida, como es la digitación. Las personas que están digitando, ya salieron estudios de la OIT donde dicen que si pasan digitando dos horas, es como que tengan una hora de plancha. Imagínate, clase calor tenemos en las manos de estar digitando y después vamos a lavarnos las manos, vamos a agarrar un refresco frío. Todo eso nos afecta, pero nosotros no estamos atentos a ello porque no lo vemos a lo inmediato, sino que esto se va presentando con el tiempo. Esas enfermedades profesionales, en las estadísticas del ING, nos sale que es la parte del túnel del carpo, la lumbalgia y problemas en los riñones. Y los problemas en los riñones, estábamos viendo con consulta con una empresa que se encarga de los exámenes médicos, nos llamó la atención que hay alto consumo de bebidas energizantes. No estamos tomando agua, estamos hidratándonos con bebidas energizantes o con productos con gaseosas carbonatadas y eso nos está afectando los riñones. Con alto contenido de azúcar. Hablaban también de que el campesino está mucho más expuesto al tema del problema de los riñones. Es correcto. A estas alturas los químicos, a nivel internacional, desde el 2012 cambió la codificación para mostrar en la hoja MSDS, que son las de riegos de sustancias tóxicas, la tipología de los químicos, cuáles son permitidos y cuáles no son permitidos. Entonces en la agricultura seguimos utilizando químicos que nos están afectando. Las sugerencias siempre son las mismas, que tratemos de sustituir estos químicos peligrosos a los humanos por químicos menos o que no tengan ningún o que no albergue ningún peligro para los humanos. Pero todavía en la agricultura seguimos usando, por más educación que se ha dado, el humano siempre busca lo barato, sacar la ventaja de algo y entonces lo barato es lo peligroso a veces. Y consumimos eso, lo utilizamos y ese es el problema que podemos tener ahí. Hablando de costos para las empresas, para las personas afectadas, como para el mismo INSE en nuestro caso, es mucho más económico para una empresa sumo, y le pregunto, abordar el tema de manera preventiva que después pagar las consecuencias por las prácticas. Así es. Mira, lo que pasa es que el trabajador, el nicaragüense, no cree que le pueda afectar un accidente. Por eso lo vemos que se sube sin cuidado, por eso lo vemos que hace trabajo de altura sin seguridad, por eso lo vemos que hace sobreesfuerzo, levanta demasiada carga. Entonces él no cree que le puede pasar, pero cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo, estamos hablando que esa es la garantía. Si yo la manejo al día, hago todas mis políticas dirigidas a la prevención y a la protección, pues lo que vas a tener es que el cash flow de la empresa no se rompe, porque no va a haber accidente. Un accidente nos rompe el sistema completamente. Más o menos anda en cálculos un accidente laboral con una baja de un día entre 250 dólares en todo lo que es la atención. Pero también eso viene lo colateral, lo colateral es la familia, se mueve, hay gasto, hay elementos que se vienen asociando en la organización, que es la subcontratación o el dejar de cumplir la producción ese día. Entonces esto nos afecta a todos y el efecto dominó, pues eso no lo podemos parar, porque imagínate la muerte de un trabajador, que es lo que conlleva a una familia. No tenemos el plan B si nos quedamos con una parálisis en el trabajo, o sea, perdemos una pierna, perdemos un brazo o no nos vamos a poder mover después del accidente. Nosotros no tenemos ese plan y nuestro seguro no llega hasta allá, porque aquí la familia de la estructura es entre dos, tres, cuatro personas, entonces no vamos a poder mantener. Yo lo que recomiendo siempre es que la prevención es la mejor manera para garantizar el trabajo, para evitar ese efecto dominó y que tengamos familias tranquilas, seguras, que el que elabora va a regresar así como salió de su casa. Y elabora